Segunda botletop para el láser rojo. Parece que he abandado el lado malo. El lado rato debe estar dentro. ¿Por qué? Así que ahora es correcto. Un sistema muy sencillo. Así que vamos a ver. Sí, funcionó perfectamente. Así que, para mi amigo Flix, una pequeña botella en el láser rojo. Bye, bye.